Hola amigos, el día de hoy estamos con Sebastián Martínez, gerente comercial de Comercializadora Sprint los importadores y representantes para Colombia de las super llantas de marca Corsa Bienvenidos Ya nos vemos Hola amigos de Energy Motos, queremos presentar hoy nuestra marca de llantas Corsa es una marca que llevamos 8 años representando en Colombia hemos traído un producto que ha cumplido con todas las necesidades de los motociclistas y hoy queremos hablarles de dos de las líneas de mayor venta en todo Colombia Las dos mejores llantas de la línea Corsa son la Sport Rain y la Corsa R99 y Sebastián nos va a explicar cuáles son sus principales características, cuéntanos Hoy hablaremos del modelo Sport Rain, que es un modelo dedicado especialmente para la conducción deportiva en lluvia como lo bien lo dice su nombre en inglés El modelo Sport Rain es una llanta que permite entregar una muy buena flexibilidad en condiciones húmedas algo que normalmente en otras llantas es difícil de encontrar Sebastián, ¿es verdad que las llantas Corsa Sport Rain tienen un mayor compuesto en sílice y ese compuesto lo que facilita es que la temperatura de la rueda se mantenga alta y así tengamos una excelente adherencia? Eduardo, así es, realmente lo que hace el compuesto de sílice es que en condiciones muy frías la llanta tiene una muy buena flexibilidad esa alta flexibilidad permite transmitir muy bien la adherencia de la banda de rodaje con el terreno en condiciones aún de lluvia esto hace que esta sea una llanta perfecta para las condiciones sobre lluvia mientras que a su vez, por el tipo de diseño, garantiza un buen contacto en seco esto genera que incremente no solamente la adherencia en lluvia, sino también en seco en alguna oportunidad utilice estas ruedas en una pulsar y encontramos que cuando la persona que iba detrás mío tenía una estela como si fuera de humo por la presencia del labrado tan fuerte este labrado va cortando la película de agua y adicional va evacuando agua hacia los laterales supremamente fuerte eso es una de las grandes ventajas que tiene esta rueda para uso en lluvia pero esta situación, pues obviamente muchos la compran en la época de temporada invernal pero, ¿qué va a pasar cuando termine la temporada invernal? ¿qué va a pasar con esta rueda? ¿cómo se va a comportar cuando ya no esté lloviendo? es una muy buena pregunta resulta que la llanta Sport Rain no es solamente para lluvia es una llanta que sirve también para compuesto en seco ¿cómo lo han hecho? combinando un perfecto diseño que garantiza una muy buena evacuación del agua en la llanta pero a la vez mientras transmite muy bien el contacto en carretera en seco además de esto, el compuesto en silice no solamente ayuda a aumentar la flexibilidad sino a reducir la resistencia al girar ¿esto qué permite? aumentar la vida útil de la llanta y disminuir el consumo de combustible en la motocicleta esa no me la sabía, ahí está Sebastián, otra pregunta y es ¿qué has sabido tú? ¿qué te han dicho las personas que han utilizado esta rueda? ¿qué retroalimentación te han dado con respecto a la rueda? Eduardo, no solamente los comentarios de los clientes nosotros antes de importar el producto habíamos hecho unas pruebas de ruta que nos arrojaron de que la llanta tenía una muy buena adherencia en lluvia que es algo que ya muchos usuarios de la marca conocen sino que también entregamos una durabilidad por encima de 25.000 hasta 35.000 kilómetros en algunos usuarios es muchísimo en una motocicleta es muchísimo es muchísimo teniendo en cuenta de que no solamente es el compuesto es el diseño el diseño está hecho para disminuir la fricción con la carretera y permitir de que ella gire más libremente esto hace que haya menos resistencia, por lo tanto haya menos consumo de combustible es una llanta que si buscamos adherencia en seco, adherencia en lluvia y durabilidad es perfecta para los tres tipos de condiciones pues Sebastián, lo que tú dices es completamente cierto y nosotros aquí tuvimos un piloto al que le instalamos estas ruedas viajó hasta Argentina, regresó, viajó por todo Suramérica fue, volvió y cuando regresó compitió en XRP en un campeonato de moto velocidad utilizando esta rueda más sin embargo, y esa es otra pregunta que te quería hacer ustedes tienen una llanta que es más enfocada hacia un uso de pista pero también nos permite un uso de calle ¿cuál es esta rueda? muy bien mira, el tema de Sport Rain cabe ahí resaltar y es que en ese tipo de usos como el que vos me comentas fue un viaje muy largo es decir, un rodamiento continuo de la llanta esto aún demuestra más la larga longevidad de nuestra llanta o la larga duración de nuestra llanta porque no es lo mismo andar en 80 kilómetros diarios que en 200 o 300 kilómetros diarios es verdad, es verdad el uso es completamente diferente y el esfuerzo de la rueda es muy diferente en viajes largos, continuos la llanta se desgasta muchísimo más rápido es muy cierto, Eduardo entonces, esto pues obviamente ratifica aún más lo que venimos hablando durante este rato de las Sport Rain lo que me pregunta respecto a la llanta que tenemos ya para una conducción más deportiva es el modelo R99 ok el modelo Corsa Platinum R99 es una llanta que está especialmente diseñada para conducción deportiva pero que a la vez tiene un tipo de uso turismo es decir, es una llanta que puede ser usada en pista pero a la vez también puede ser usada en calle el modelo R99 de Eduardo hace parte de la línea Platinum resulta que la línea Platinum tiene algo en especial y es una innovación propia de Corsa que se llama perfil en B el V-Profile lo que permite es que la llanta tenga una menor área de contacto en el centro pero mientras a la vez permite un mejor ángulo de inclinación en curva a ver, te pregunto es decir, que cuando yo incline mi moto con esas ruedas en ese perfil en B ¿voy a tener una mayor área de contacto en los laterales al momento de estar inclinado? exactamente el diseño en B está diseñado para aumentar el punto de inclinación de la motocicleta es decir, para entregar una conducción más deportiva aunque no es solamente estructura también el compuesto de la R99 es un compuesto un poco más suave que el de una Sport Rain, por ejemplo también es rica en sílice pero también es rica en un compuesto que se llama negro de carbón ok esto que permite que cuando la llanta aún incremente en temperatura la llanta no se degrade o su compuesto no se desgaste tan rápido en comparación con otras llantas de compuesto igualmente medio o suave en este caso R99 es una llanta de conducción deportiva pero para durar más de 12.000, 15.000 kilómetros que en una llanta deportiva estamos hablando que es muy buena durabilidad algunas personas consideran que estas llantas por no ser radiales presentan una desventaja en comparación con las llantas de otras marcas que son radiales ¿es esto cierto o no es verdad? cuéntanos realmente la línea Corsa Platinum fue diseñada especialmente para competir con las llantas radiales de bajo costo es decir, hay dos tipos de radiales las radiales 0 degree que son radiales con estructura de acero y que esas son normalmente las utilizadas en motos de superbike, super alto cilindraje, mucha velocidad, mucho cilindraje son llantas que vienen con índice de velocidad Z, V o W normalmente la línea Platinum, por ejemplo en su modelo R93, tiene un índice de velocidad H es decir, 210 kilómetros por hora ah, que ese es el índice de velocidad ese es el índice de velocidad que utilizan las ruedas radiales normales, de bajo costo exactamente, entonces nosotros con la tecnología Platinum hemos entrado a competir con esa línea radial de bajo costo, llamémoslo así sin embargo, también nos permite entregarse un tema de precio tenemos una marca con muy buena tecnología pero a la vez un nivel de precio un poco por debajo a esas radiales convencionales ven Sebastián, o sea, para redondearle a nuestros televidentes la llanta que tú nos ofreces en la línea Platinum de Corsa es una llanta que viene con tecnología V eso nos va a garantizar mayor adherencia en los laterales y adicional, un desempeño similar a las llantas radiales de bajo costo así es, realmente la única diferencia que van a encontrar los usuarios en el desempeño de una línea Platinum, un Corsa con una llanta radial de cualquier otra marca de bajo costo, es decir, las radiales que estamos hablando que son índice de velocidad H es el precio es toda la diferencia exactamente, nuestras llantas son un poco más económicas que estas pero en las características de desempeño son muy, muy, muy similares si no son iguales obviamente que depende de la aplicación de la moto es decir, línea Platinum viene normalmente para motos hasta de 300 o 390 centímetros cúbicos que sería en medida 160, 60 por 17 ya, si necesitamos una llanta para motos de más de 600 centímetros cúbicos apenas este año Corsa va a lanzar el modelo radial para ese tipo de mercado tú has tenido también retroalimentación de estas ruedas cuéntanos, cómo te ha ido o cómo, qué han dicho los pilotos que han utilizado las ruedas R99 mira Eduard, el modelo R99 es una llanta que es muy popular en el GP Colombia o en las competencias sí, nos lo han dicho y hemos vendido muchas llantas para pilotos que van a correr realmente hoy la categoría R15, gran parte de los pilotos utilizan la marca también en Pulso 200 NS, o en las categorías de Pulso 200 NS ha sido una marca regularmente usada o una línea regularmente usada ¿por qué? es una llanta que permite entregar muy buena adherencia se calienta muy rápido en comparación con unas llantas radiales de bajo costo sí, así es pero a la vez entrega una muy buena durabilidad en comparación con otras llantas deportivas entonces es la combinación perfecta si lo nuestro es conducción, pero a la vez buscamos buena durabilidad es decir, una conducción deportiva con durabilidad R99 es la mejor opción y una conducción normal con buena durabilidad es por ahí la mejor opción teniendo en cuenta que es muy buena en el segmento turismo bueno Sebastián, una última pregunta y una muy importante ¿qué garantía le puedes ofrecer a los clientes con respecto a estas ruedas? mira Eduard, realmente Corsa es una de las marcas con mayor garantía en el mercado colombiano somos los únicos que entregan tres garantías es una garantía, hay que tener en cuenta, que aplica por comprar en distribuidos autorizados como lo es Energy Motors en Bogotá muchas gracias la primera garantía es obviamente el defecto de fabricación nosotros garantizamos nuestros productos por producción cualquier defecto de fabricación por 12.000 kilómetros o 6 meses lo que primero ocurre excelente segundo, somos de los pocos en el mercado que garantizamos la durabilidad en la línea convencional que es de larga durabilidad garantizamos una durabilidad mínima de 8.000 kilómetros si compran una llanta Corsa que no sea de la línea Platinum, que es la línea deportiva ¿estamos hablando puntualmente de la R99 o la S123? estamos hablando de la línea Sportrain, de la línea S123, de la línea S33 todas las que no sean Platinum, debido a que Platinum es una línea deportiva en la línea convencional, ¿qué garantía tienes? en la línea convencional entregamos dos meses sobre desgaste prematuro 8.000 kilómetros, lo que primero ocurra somos los únicos en el mercado que en toda la línea de llantas Corsa es decir, Corsa Platinum y Corsa convencional entregamos la garantía de 7 días contra la garra de la llanta es decir, un usuario puede venir, comprar el juego siempre el juego, delantera y trasera, en marca Corsa y si el cliente no queda satisfecho con la adherencia que es esta entrega él tiene 7 días para devolverla nosotros lo que hacemos es esa garantía yo la utilicé bastante al principio de tener la marca en mi serviteca esa fue la forma en que logramos que muchos empezaran a probar la rueda decirles, tienes 7 días para usarlas si en esos 7 días no te gustan las ruedas fresco, venga que aquí le hacemos la devolución de su dinero y he de decir que hasta el momento no he tenido que hacer la devolución de nadie nosotros llevamos 8 años en el mercado y no hemos tenido una sola reclamación por ese tipo de garantías bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy los invito a que nos escriban todas las dudas que tengan con respecto de estas ruedas que junto con Sebastián las estaremos respondiendo muchas gracias por la invitación los invitamos a que vengan acá en Ergy Motors a nuestro visto autorizado en el sector del 7 de agosto para que conozcan todo el portafolio de la gama de Corsa pero sobre todo al precio oficial y con la mejor asesoría muchísimas gracias a Sebastián por estar con nosotros y ya saben, el día miércoles un nuevo video síganos en Facebook, en Instagram y en Youtube nos vemos